Cuando exporto artesanías mexicanas de barro, tela, pintura, pinturas mediante mi página de internet Mi tarea sería mandárselo a broquetería y ya no me tendría que preocupar por la importación de mi cliente Híjole, ese es un tema muy, 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 este, ¿cómo te diré? Muy delicado De entrada, si tú estás exportando de México a Estados... Bueno, no sé si nada más vayas a vender por internet a Estados Unidos o a todo el mundo De entrada, no sé, la verdad, eh Te voy a ser sincero, mi Juan Juan Sánchez Las artesanías de barro Hay que ver si el barro, una carta o ficha técnica de qué contiene No vaya a contener residuos de plomo o algún químico o... ¿Cómo se le llama? Híjole, algún material pues La tela hay que tener cuidado también, pintura también, híjole Te la voy a voltear para darte una explicación, Juan Sánchez No me preocupa la exportación, si tú vas a vender una página en internet Vas a vender pequeñas cantidades, ¿estás de acuerdo? Las personas te van a comprar por una o dos piezas Como tú compras en Aliexpress, por ejemplo Va a ser lo mismo que pasa cuando nosotros compramos en Aliexpress En Aliexpress comemos todos los productos No pasan todos a México, aunque sean compras personales de una o dos piezas Depende de las fracciones arancelares cuando pasan o no pasan Cruzan o no cruzan ¿Qué va a pasar en tu caso? Va a pasar lo mismo Si vas a vender a todo el mundo Pues cada, todo el mundo o cada país del mundo Tiene sus fracciones arancelares y sus permisos Depende de la fracción que le metan El permiso a la fracción Entonces el problema va a ser cuando llegue allá Si el país al que exportas tiene mucha restricción Por ejemplo, si es Estados Unidos Te dice que las compras personales vía paquetería Puede ser menos de 3 mil dólares Te puede ser que no vas a tener ningún problema Pero ojo, recuerda que Estados Unidos tiene lo que es el FDA Cualquier producto que sea alimento No puede venderse así tan fácil Porque le van a pedir FDA Todo producto que sea platos, ollas Para utilizar, para comer Va a requerir FDA Entonces posiblemente no crucen o no pasen En el momento de comprarlos allá Para su importación En este caso Cada caso, un caso en específico Tu proyecto suena muy bien Pero hay que tener mucho cuidado Como te digo Para exportar no creo que tengas ningún problema Mi problema va a ser para importar Y yo no soy experto en Estados Unidos ¿Qué ingresa o no a Estados Unidos? No soy experto en qué ingresa a Venezuela No soy experto en qué ingresa a Colombia No sé qué país vas a vender Como ejemplo te la cambio Lo mismo AliExpress AliExpress vende a todo el mundo Y él exporta Y él puede exportar todo Saca todo de China El pedo es cuando llega a México Y en México les detienen Y me han llegado mensajes No más de México De otros países que dicen Oye, estoy en Venezuela Estoy en Colombia Compran AliExpress Y no quiere pasar Depende del criterio Y de la legislación de tu país No ven Juan, ¿sale?